La aplicación TikTok es efectivamente una de las más utilizadas en este momento, ¿no? Una de las más populares del mundo y su influencia ha interferido incluso en las relaciones entre Estados Unidos y China. Pero ¿quién es el creador de esta app? Detalles de su vida poco se sabe, pero lo que sí está claro es que logró levantar un verdadero imperio económico. De esto nos da cuenta el informe de Alonso Lizama. Fue una de las palabras más repetidas esta semana por Donald Trump. La aplicación china de más de mil millones de usuarios en el mundo se ha convertido incluso en un factor geopolítico entre China y Estados Unidos. Sin embargo, de su creador poco se sabe y se ha mantenido en silencio. Enigmático, esa es la palabra que define a Chang'e Min. De su edad, los registros dicen que oscila entre los 37 y 38 años. No se sabe de hijos, solo de una esposa que habría conocido en la universidad. Tampoco hay registro de alguna entrevista en un medio de Occidente. Solo hay una que otra aparición en algún seminario tecnológico y un par de entrevistas a la televisión estatal china cuando TikTok recién aparecía. Algunos dicen que tu aplicación TikTok es una imitación de otras. Hay tantos imitadores en China, entonces, ¿por qué antes nadie ha logrado el éxito de TikTok? ¿Cuál crees que es la razón? Creo que no innovaron para el mercado chino. Brindan algunos servicios similares en Estados Unidos, pero si pones atención encontrarás que muchos usuarios experimentan de manera muy diferente. Hay mucha innovación detrás de esto. Creo que esta es la razón principal por la que TikTok puede convertirse en la aplicación preferida de los usuarios en China este año. Es el noveno hombre más rico en China, 30 mil millones de dólares. Se estima que le reportará TikTok este año por los mil millones de usuarios que tiene, mientras que la compañía está valorada en 78 mil millones de dólares. La idea central, la palabra que está en nuestro pensamiento, no es competencia, sino que innovación. Atrás parece quedar ese 2012 cuando comenzaba su emprendimiento en este modesto departamento de Beijing. Pero, ¿por qué esta tecnología china, de origen que pareciera tan lejana, gana cada día más terreno en Occidente? En los últimos años, China y las empresas chinas han comenzado a utilizar y a participar de distintos espacios económicos. Energía, por ejemplo. Y en ese contexto también ha buscado y ha desarrollado el tomar el espacio de la tecnología. Eso también le ha permitido, a raíz de tener un público interno muy amplio, testear muchas iniciativas tecnológicas que luego se han expandido al mundo. Esa es una de las claves de Xi Jinping, quien es calificado como el Zuckerberg chino. Sin embargo, su imperio lo podría llevar a reencontrarse con sus inicios tecnológicos cuando trabajó en Microsoft, porque Donald Trump postuló a esta empresa para que compre TikTok. De lo contrario, prohibirá su funcionamiento en Estados Unidos. Sea quien sea, yo dije a Microsoft, pero francamente, si otros lo quieren hacer, que hagan un trato con TikTok. Ya sea el 30% en Estados Unidos o toda la compañía, yo estaría de acuerdo, pero solo si hacen eso. Chang Kiming es uno de los tantos nuevos jóvenes empresarios chinos, pero clave en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Uno que, a diferencia de sus connacionales, poco se sabe. Y que desde ese anonimato ha transformado a TikTok en una empresa cada vez más fértil e influyente en el mundo entero.